Bueno señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, oye Rocco, como se ha regado la voz y como se ha regado este bochinche del alcalde de Santa Isabel, don Enrique Quique Quester y la nueva novia que aparente y alegadamente tiene de 20 años, esto ha sido el revolú del siglo. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, atención don Quique Quester, don Quique, mire denme, denos una llamadita, denos una llamadita, ok, para hablar con usted y preguntarle una serie de cosas, es Rocco y tengo unos detalles nuevos de esta unión entre esta muchachita de 20 años y el alcalde Quique Quester de 64 años. Ah sí, detalles nuevos. 64, esos son, ¿cuántos son? ¿40 y cuántos? Se llevan... 64. De 20 a 64, ayúdame ahí. No, mire, ¿cómo que dígame ahí? ¿Cómo que dígame ahí? ¿Cuánto vende? ¿44? Pero como vende, yo soy un personaje en una calculadora. Usted se cree yo soy una calculadora, yo soy un personaje. Yo gozo contigo porque tú, tú, este, la carita tuya cuando tú pones esa carita. Pero señores, 44 años. Ahí está. Rocky, me cuentan que aparente y alegadamente esta muchacha, bella, linda, preciosa, tenía un novio, siete años con el novio y se dejaron. Entonces, este, aparente y alegadamente hubo un revolú ahí familiar que no voy a entrar en esas cosas. Entonces, mientras la muchachita pues trabajaba en un restaurante en Santa Isabel, pues el alcalde fue a comer allí. Aparente y alegadamente fue con don Tomás Rivera Chat. Ah, sí. Don Tomás Rivera Chat, hay que buscarlo porque amor es testigo de los hechos. Allí fue que conoció a esta muchacha, la actual, pues, pareja de él. Según dice, no lo digo yo, señores, lo dice el padre de ella, don Luis Ortiz González. Entonces, Rocky, pues parece que cuando se enteró la familia, pues le quitan el carro a la muchacha, ella se queda sin trabajo, sin estudiar. Creo que estudiaban por allá por Mayagüez. Y entonces, este, ahora mismo, pues no se sabe dónde está. Esa es una novela. Dicen que puede estar viviendo en una casa que el alcalde tiene en Orlando o dicen que puede estar viviendo en Santa Isabel. Ok. Así que, señoras y señores, entonces, miren, las fotos, las fotos que yo he presentado aquí, que las presenté ayer, que las van a ver ahora, vamos, y yo les voy explicando. Estas fotos fueron adquiridas en el site de las hijas del alcalde de Santa Isabel. Yo no me inventé esa foto, miren. Esos son del site donde están, ahí están las empleadas del municipio, las hijas del alcalde. Y entonces, ahí está, ahí está la muchachita, y ahí está el alcalde. Las fotos que presenté ayer. ¿Sabe que cuando vi esa foto, lo primero que pensé cuando salí del programa ayer, dije, óyeme, ¿y las hijas del alcalde aprueban esa relación? Bueno, pues, imagínate, pero ¿qué van a hacer? Mira, una de ellas se llama Arlene Questel. Es una de las hijas. Y entonces, ahí no pueden hacer nada porque, bueno, ellos dicen, pues, que papi sea feliz. Si yo me imagino que si hubiese sido una persona, pues, fea o lo que sea, para lo mejor, pues, protestan. Claro. O una persona bien mayor, pero, bueno, esa muchacha es bella, linda y preciosa. Ahí están las dos hijas del alcalde. A la derecha está Arlene Questel. A la izquierda, pues, no tengo el nombre de la otra hija, pero de apellido Questel. Muy guapa también. No, y entonces la muchacha es bella, linda y preciosa. Ahí, aparente y alegadamente, le están celebrando el cumpleaños a el señor alcalde. Y él está, este, ¿cómo se llama? Dirigiéndose al pueblo. Sí, con el micrófono y eso. Exactamente. Así que... ¿Y dónde fue que se conocieron? En un restaurante, ¿y eso usted? En un restaurante. Ah, pues, ahora me cuadra todo. Un restaurante, este, el, 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 el nombre, yo no me acuerdo ahora del nombre. Pero ahora me cuadra todo. Ajá, ¿por qué? Porque a mí me dijeron que, aparente y alegadamente, él la vio y le envió unos sorullitos a la mesa. No, mira, espérate, es que ella trabajaba en el restaurante. Ah, ella trabajaba ahora. Sí, sí, sí. O el día de esa información, totalmente fake news. Eso se llama, miren, señores, el restaurante se llama Famous Days. Ah, Famous Days. Sí, eso mismo. Es el de las costillas y eso, que te envían costillitas y eso. Allí el hombre vio la costilla y dijo, dame una costilla. Mira, Rocky. No, así, Rocky, no, así. Rocky, nos enteramos que la noviecita o amiguita del alcalde se pasaba llamando a la radio para pedir canciones. Y tenemos las grabaciones. ¿Cómo? Sí, señoras y señores, y me dicen también que el alcalde una que otra vez llamaba a una estación de radio muy conocida allá en por el área de Santa Isabel y pedía también que lo complacieran. Que complacieran, que complacieran a su noviecita con unas, este, eh, canciones. Canciones, canciones. Sí, y miren, los D-Yoki, el D-Yoki Joito me envió las grabaciones. ¡Wow! Vamos a verla, mira esto, Rocky, mira esto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Comay, donde tú pides tu canción y nosotros la ponemos. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Buenas tardes. Hola, yo quiero una canción para mi noviecito Kiki. ¿De el noviecito Kiki? El Alcaldili. El Alcaldili, Lili, Lili. Este mi noviecito. Ok, pues tengo la canción. Tremendo exitazo. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El Alcaldili, Kiki. Es el Alcaldili con nosotros que le acaban de dedicar una canción, Alcaldili. Seguro. Ya, bueno, ya la canción. Estoy llamando a mi bebecita para dedicarle una cancioncita bien buena también. Ajá, ¿cuál? Ok, no se preocupe, ya yo tengo la canción que le vamos a dedicar a su niño. Si nos dejan. Ok, gracias a todos los que llamaron. Oye, me están pasando una información. Dice que el alcalde le lleva 44 años. Pues tenemos otra canción que dedicarle. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde. Y que te gustan las pollitas quinceañeras. Carne blandita porque casi ya no muerdes. Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el pejado. La carne joven para clavarle bien el diente. Si a ti te gustan virgencitas para rezarles. De cuando acá maldito eres tan creyente. Eso lo hace todo el mundo. ¿Verdad? Hasta el más santo de este país. Hasta el más santo de este mundo. No, 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 no. Este es Paquita del Barrio. Hacía tiempo que yo no. Este es el único programa donde usted lo ve y le duelen las costillas. Mírame. Lo que es la canción de Paquita del Barrio. El lambeteo que tenía el alcalde. Increíble. Mira, atención, don Tomás. Vive la chat. Deme una llamadita porque aparente y alegadamente usted es testigo del restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? El Famous Dates. El Famous Dates. 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 Sí, 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 sí. Usted, usted es testigo. Usted estaba allí y según me están comentando. De la gente de 00 Costilla. Sí, en Santa Isabel. Que don Quique Quester lo llevó allí. No sé si hoy le dijo. Tengo una noviecita. Tengo una noviecita ahí. Tengo una noviecita ahí. Eso es, pinche sangrín. Huele a canela. A canelita. Ave María. Oye, es que a usted le gusta el pellejo de la avena. La parte buena, la parte buena nada más. Señoras y señores, vengo rápido. No se vaya nadie porque venimos con lo de la corte. Está caliente esto. No se vaya nadie. No se muevan. Estamos conmigo. Señoras y señores, ahí están escuchando la voz de Manny Manuel que se va a presentar ya en mayo. Va a ser tremendo espectáculo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. Viene para Puerto Rico. Viene para Puerto Rico. De hecho, ¿sabes que Manny ya ha bajado cerca de 15 a 20? No, como 15 libras, de 18 libras. De veras. Déjame ver una foto ahí. Déjame ver una foto que está alimentándose el muchacho. Y nos alegramos. Qué bien. Muy bien porque para su salud es conveniente. Y para hacer un espectáculo en el Coliseo hay que hacer mucho movimiento. Eso es así. Y hace falta una estamina. Quiere perder 30 libras. Mírelo. Ahí, este... Manny, hay un montón de... Acércate de esa foto. Pero como es, ahí está comiendo un montón. Manny, 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 así no... Está comiendo saludable, pero mucho. Hablo porque está fallado. ¿Pero eso qué es? ¿Carne frita? Yo no sé. Acércate primeramente el de la derecha. El de la derecha. Vamos a ver. De la derecha, eso parece un guispado, como dicen los españoles. Ah, mira, mira, mira. Eso es... Mira. Ahí, ahí. Entonces, arroz. Y sigue más arroz. ¿Qué? El aceite de oliva. Aquello es aguacate. ¿Qué rayos? Sí. Así que, agua. Sí, sí. ¿Y qué es lo que hay abajo? ¿Qué es eso? Eso es como... Ah, mira, ahí está una vianda. Amarillo. Es un amarillo, es un amarillo. Parece una batata, pero... Manny, Manny, suave, más suave con la comida, menos comida, menos comida, más porciones, o sea, digo, menos porciones, pero cada dos horas. Y entonces, ha bajado, con tu y eso, ha bajado 15 libras. Dice que quiere venir a Puerto Rico, ya con 30 libras de menos. Vamos para allá, a ver si lo logra, comiendo tanto... Eso es así. Nadie no lo entiendo, pero le está funcionando. Y está bajo la tutela de Luisín Martín, que es el manager oficial. Qué bien. Así que, saludos a Luisín y a Manny. Vamos a ver qué sucede. Ah, sí, sí, exacto. Bueno. Oye, 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 Rocky. Oye, Rocky. Señoras y señores, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, quiero dar esta noticia con la mayor seriedad del mundo. Nos llega una información de que el exgobernador de Puerto Rico, don Rafael Hernández Colón, se encuentra delicado de salud en este momento en el Hospital Municipal de San Juan. Esperamos que se recupere muy, muy pronto. Oye, oye, Rocky, don Rafa tiene una estamina, pero fantástica. Así mismo es. Está, o sea, el tratamiento que le dieron, o le están dando para la leucemia, que se la diagnosticaron en noviembre del 2018, pues está dando resultados. Claro, señores, desconocemos en este momento el por qué el gobernador está hospitalizado en el Hospital Municipal de San Juan. Pero a todo Puerto Rico, no importa la ideología, tenemos que unirnos en oración para que se recupere el exgobernador de Puerto Rico, el honorable don Rafael Hernández Colón. No, mucha suerte, mucha suerte. Claro que sí, gobernador, este, muy querido, como usted dice, por, 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 no importa la ideología, es querido por los PNP, por los pipiolos, todo el mundo quiere. Exactamente. Al gobernador, tres cuatrenios, ¿verdad? Estuvo él. Así mismo es. Cuatro cuatrenios, cuatro cuatrenios. Entonces. El único en la historia. Sí, doña Nelsa López, su amantísima esposa, siempre al lado, al lado de él, y todos sus hijos, siempre al lado, al lado de él. Este, oiga, mi señora y señor, mucha suerte, mucha suerte, mucha salud para, para don Rafael Hernández.